qué tal muy buenas noches y bienvenidos un lunes más una semana más ya lo saben agrada 101 su casa de fútbol sevillano su casa del deporte sevillano programón como no podía ser de otra manera que nos espera esta noche ya perder vía aunque el betis tiene todavía ese estreno en la conference league pero ya estamos pensando en el gran derby del próximo domingo y además yo creo que va a estar muy interesante el debate hoy porque los dos equipos llegan con ciertos argumentos de que pueden salir triunfadores en el partido del ramón sánchez pijuan del próximo domingo a las seis y media de la tarde el sevilla que sacó un empate en el nuevo san mamés ante el athletic club un equipo que evidentemente este año a día de hoy la diferencia con el sevilla es importante que aspira a estar arriba y los de garcía pimienta no se le dieron en un partido que por supuesto aprovecharon un error del portero del atleti que marca el encuentro pero la actitud fue algo diferente y por otro lado tenemos al real betis balompié ganando su partido ante el español importante triunfo con la batuta de urlo celso que está a un nivel absolutamente espectacular sorprendiendo yo creo incluso hasta a los más optimistas cuando llegó o cuando se confirmó mejor dicho su llegada al real betis balompié un real betis balompié como decimos sumó los tres puntos y que además se encomienda a un jugador que si no es ahora mismo el mejor de la liga para mí al menos es top 3 y dirán algunos pero también tuvo cosas negativas en el real betis balompié cierto como esa escena en el penalti protagonista también los celsos por no tirarlo abde por tirarlo y manuel pellegrini por pillarse un enfado morrocotudo como diría el gran ismael medina con lo cual tenemos mucho que analizar también va a estar con nosotros en una entrevista que sobre todo a los sevillistas pero también a los amantes del deporte yo creo que va a dejar titulares muy interesantes pepe prieto el ex futbolista del sevilla fútbol club hablando sin pelos en la lengua de la situación que vive el sevilla de qué presagia que puede ocurrir en el sederio pero sobre todo me ha llamado mucho la atención como habla de sus navas saben ustedes que prieto se retiró del fútbol por los problemas que tenía la lesión en este caso la rodilla no estamos viendo día a día jugar a jesús navas y forzar la máquina yo creo que ya por encima del nivel que sería aconsejable para su salud con lo cual requerir la opinión de una persona experta en esta materia como pepe prieto y que ha sufrido por lo mismo yo creo que nos va a acercar mucho hasta dónde llega la figura de jesús navas en el sevilla fútbol club en fin muchísimo que analizar para eso hay que tener una mesa de categoría y la de esta noche tiene especialmente nivel superlativo todo lo que viene siendo un maestro ahí siempre está el querido leandro iglesias maestro una noche lleva mucho tiempo ya sin venir maestro estaba deseando venir pero no me llama si no la gente se acostumbra al caviar todas las noches después pidiéndome siempre que tienes que venir yo después le digo que tú tienes otros compromisos profesionales que no puedo no puedo esclisarte tú sabes que en esta casa siempre vengo con muchas ganas y siempre espero vuestra llamada con mucha ilusión después te voy a preguntar un pronóstico ya eso lo vamos a dejar para el final un poquito que hace un poquito pronóstico para el derbi porque a ver yo no lo veo tan fácil como lo veía hace un par de semanas por ciento ha apuntado una cosita en la introducción el penalti el día del penalti la cuarta vez que le pasa a pellegrini lo del penalti que dice vamos que tiene claro que lo tiene que tirar al final termina tirando otro y al final lo falla cuarta cuarta vez ya cuatro veces le ha pasado a te parece mucha al ingeniero te parece muchísima es que se apunte la otra vez la cuestión es quién tiene más responsabilidad yo creo que también lo de los jugadores ya eso es un tema como que tiene más responsabilidad tendrá el entrenador no pero lo tiene que decir antes no puede haber ningún tipo de duda ya me ha dicho que no va a pasar más pero tenía que haber dicho después de la primera vez que pasó el entrenador sin ninguna duda es el que tiene que decir pero por el mosqueo que le había yo ayer a pellegrini desde luego no se están cumpliendo las órdenes que que había dado y tampoco puede saltar al campo y agarrar de casi no sé si hemos visto una secuencia perfecta que con bellerín casi salta al campo sí es por eso te digo antes que no lo tenía cerca pero de eso hay que hablar porque es verdad que significativo yo creo que es que ya pero ya no sólo en el beti lo de los penaltis esto de dejar al compañero esto antes se hacía cuando cuando va el equipo ganando 3-0 y hay alguien que me tiene un día especial bueno pues se hace no pero este cachondeo de dejar los penaltis a que todo el mundo un día se lo pide un otro día en fin yo creo que eso en el beti no puede volver a pasar más de ninguna manera don jesús borrero muy buenas noches amigos hola querido qué tal cómo estás muy bien deseando venir también aquí a compartir meses y a pelearme con con leandro que ya es un clásico que ya es un de ya vía esto es un de ya vía constante claro cuando cuando me dijiste cuándo quieres venir digo cuándo vale andro es el momento ideal porque antes del programa es un referente absoluto en el periodismo y un gran amigo mío pero a mí que ganar no como como el deporte de él y hay que decir las cosas que le andro si no arrasa aquí hablando precisamente de lo que comentaba él tú te quedas más con esa escena de lo de abde o te quedas con una nueva victoria del betis y sobre todo con un lo celso que yo creo que bueno hay que hablar también de las carencias que tiene el betis que está claro que tiene pero no sé si te preocupan más las carencias que tiene o te quedas con ese nivel extraordinario que está dando lo celso a ver yo con lo que creo que se tiene que quedar cada ético y cada persona que siga al betis con las dos cosas y pensar que es bueno crecer siempre y cuando vayas ganando es un problema estar intentando crecer si además los resultados son negativos yo creo que lo bueno que tiene el betis que puede mejorar todo este tipo de cosas en la tranquilidad de tener ya 12 puntos y está colocado a eso entre el sexto el octavo ya en esa posición de salida que le va a permitir pelear por esas posiciones durante todo el año yo creo que es buena noticia y hombre teniendo en cuenta que se ganó el partido yo voy a poner por delante el nivel de los celso y la victoria del betis al penalti de antes otra cosa hubiese sido que el betis hubiese empatado el partido perdido por culpa de la gestión de esa jugada entonces ya estaríamos hablando de otra cosa pero al final el equipo acabó acabó ganando y yo para no salirme de la bendita costumbre y de los divertidos que al final se nos hace esto yo no le he hecho la culpa a pellegrino yo creo que un entrenador que se pone así en la banda es porque está eximido para mí de toda culpa el entrador da unas consignas en el vestuario pone a un lanzador como de hecho ya se ha visto durante todas estas primeras jornadas cada vez que ha habido un penalti lo ha lanzado los celso en esta ocasión yo le echo la culpa a la gestión del propio grupo de los futbolistas sino yo estando en el campo yo vi ayer que cuando cogió la pelota haz de y los celso le dijo venga tíralo tú ni los celso ni haz de miraban para el banquillo ninguno miró al banquillo los celso miró para abajo y hace cogió la pelota y miró para la portería ninguno miraba al banquillo y pellegrino estaba haciendo gestos bastante bastante llamativos como para que alguno de los dios de los dos le diese por mirar para el banquillo pero no quería mirarlo eso para mí es culpa de los futbolistas primero culpa del capitán el capitán no sólo se tiene que poner el brazalete y además el capitán va a hablar con el entrado que bellerín se acerca y la frase que se le dice que además creo que la he visto en la secuencia que decía leandro se lo he dicho se lo he dicho bueno se lo he dicho no se lo he dicho no coge usted la pelota que es el capitán y le pone la pelota en la mano a los celso le dice a los celso yo el penalti lo tiras tú eso es el capitán del betis también ahora yo puedo entender por lo poco que he jugado al fútbol irregular cómo se hace aquí el liderazgo imponiendo una mano de hierro o diciendo confío en ti tíralo tú y lo vas a meter ese liderazgo de los celso es ese claro ahí es donde voy a intentar disculpar a los celso yo creo que lo bueno a ver yo creo es que también eso es verdad estamos con una connotación un poquito especial que es verdad que ha cambiado la actitud y que ahora está tremendamente comprometido con el equipo el mejor del equipo después de los celso efectivamente el mejor del equipo por eso se salva pero que estamos de acuerdo y yo creo que por eso lo va a salvar pelégrini pero por eso pelégrini dice ayer esto ya no va a ocurrir más a una y no más una reflexión frank es tan buen entrenador pelégrini que sabe que lo que debería hacer en ese momento es porque se han saltado la autoridad a los futbolistas quitará hace y es tan buen entrenador que dice si yo quito a este futbolista soy tengo peor equipo futbolista al campo y yo no le digo nada ahora ya se lo diré el lunes o se lo diré el martes o no pasará por eso es tan buen entrenador pelégrini que dice yo lo que tengo es esto voy a explotar lo que tengo y ahora mismo el segundo después de los celso es el único que le genera de verdad peligro al betis no no es verdad es verdad que es que claro matar al jugador ahí aunque él se lo merecía en ese momento es contraproducente para el equipo no con lo cual yo estoy de acuerdo con esa gestión de pelégrini edu saninha completando este trío espectacular muy buenas noches muy buenas querido ahora te preguntaré también por la gestión esa del penalti porque ha dado mucho que hablar pero nos centramos en el sevilla eres más optimista con el sevilla de cara al derbi que hace una semana incluso que cuando se le ganó al valladolid hombre si lo que viste ayer si es que ayer el partido del sevilla da muchos motivos a creer en que de verdad hay un equipo yo creo que el sevilla este año se le puede achacar falta de calidad pero no falta de actitud sería lo intenta otra cosa es que con los jugadores que tú tienes en el terreno de juego no te dé que eso es totalmente lícito la plantilla es peor mucho peor que la del año pasado pero creo que lo que se ha conseguido gracias pimienta en este inicio de temporada es hacer un grupo hacer un el manda y los demás van a lo que él dice ha liberado a luke vacío que el año pasado no encaraba nunca y este año encara 10 12 veces por partido ha liberado a yuque que lo ha ido dosificando en la primera jornada pero le ha dicho oye mira que es el único que eres capaz de llevarte un balón en carrera y regatear juega creo que después está apostando atrás por el abc tengo esto pues es lo que pongo ayer es valiente y en la primera parte le coge la espalda a valentín barco unas 70 75 veces y cambia y como no tiene lateral izquierdo suplente o como no confía en en adriá pedrosa que venía de hacer un partido calamitoso ante el alavés cambia de banda josé ángel carmona que está haciendo su comodín perfecto porque puede jugar en todos lados pues yo creo que ahí hay motivos para creer yo creo que el sevilla tiene una plantilla muy limitada en lo futbolístico pero sí creo que el sevilla este año van todos a una creo que es una plantilla de un perfil un poquito más bajo sin muchos egos y creo que ahí por ahí el sevilla puede sumar muchos puntos y puede crecer mucho porque al final la gente sabe cuál es el nivel de la plantilla yo creo que los propios jugadores saben cuál es el nivel de la plantilla que es cortito tirando abajo pues bueno pues vamos a remar todos juntos y a ver si el año que viene o en enero nos caen dos o tres perlitas para mejorar esto enseguida vamos a analizar esa victoria de perdón ese empate del sevilla pero decía victoria porque vamos a comenzar por el rabbit y falompié un partido que yo creo que era obligatorio para ganar en una obligación para el betis ganar porque venía el estreno en europa y venía un derbi que siempre es complicado evidentemente más si cabe en casa del eterno rival con un parón además de poner porque yo creo que después vamos a cuando entremos un poquito en esa previa del derbi es que esto de que después haya dos semanas de parón esto se le puede hacer muy muy largo o muy corto dependiendo del del resultado pero el betis tenía que ganar ayer ganó la cuestión es leandro te quedas con lo positivo o sea o te te llamó especialmente no creo que te la llamara porque es verdad que el nivel de los celso está siendo está siendo extraordinario pero sigue siendo decisivo cada partido es decir está llegando unos niveles goleadores y vamos a hablar ahora también y os pongo yo lo voy ponen encima de la mesa no sé si ha llegado a o en estos partidos está mostrando el nivel al que llegó disco el año pasado no yo creo que más porque es más decisivo porque los celso ganan puntos metiendo goles y eso isco no lo hacía el año pasado o sea es una diferencia es muy clara los dos muy bueno máximo nivel el año pasado hablamos de ecosistema este año hablamos de los celso como lo mismo o sea a nivel de calidad yo creo que es muy parecido a nivel de definición es más importante los celso que los celso le ha ganado ya puntos al betis creo que seis no entonces bueno entonces y porque no lo han dejado nada más porque porque no lo hace más el hombre quiero decir no exacto entonces ayer son tres que lo gana él porque el partido estaba atascadísimo con un portero por cierto el del español que me parece los mejores porteros que hay en españa ahora mismo de hecho el año pasado tuvo una oferta de del arsenal si no me equivoco por 22 euros portero que ayer no sólo para el penalti que es lo más lo que llama la atención sino que le saca de de reflejo un porterazo el español es verdad que un equipo limitado un equipo que lo va a pasar mal este año pero bueno el nivel de la liga bastante bajo entonces por ellos se van a pelear el español el leganés en fin una serie de equipos que hay las palmas mayolí está en esa media y el betis fue mejor si está claro pero que estos partidos son de los que se te atascan y no los ganas y que además por un jugador por tanto psicológicamente con un jugador menos que me daba a mí la sensación que luego no fue así porque después de yo no sé si os disteis cuenta cuando falla el penalti con la que se le cayó encima sabiendo que no lo tenía que haber tirado estuvo cao durante cinco minutos pero luego se rehice la segunda parte fue muy buena y de hecho el público se lo reconoció en el cambio así que bueno al final para mí clave 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 hoy en el betis diferencial lo celso lo celso eso porque además es que lo decíamos o sea podemos quedarnos con la parte negativa que lo tuvo el betis con la parte positiva que es un lo celso extraordinario ahora entraremos a valorar si pesa más lo positivo lo negativo sobre todo de cara a un partido como el derbi no si si te da con un lo celso tan extraordinario y quizá con las otras carencias o es necesario para sacar algo del pijuán que mejore el resto a los celso porque ayer desde luego a mí me da la impresión de que lo que tienen que hacer los otros no ver acompañar solo a los celso un poquito porque ya ya el argentino lo estaba poniendo todo pero me quedo con lo que tú decías es que lo importante en estos partidos son sumar los tres puntos que hacen que el betis llegue de esa cosa que el betis estaríamos hablando de otra cosa completamente diferente si el betis no llega a sacar ayer y tú decías que era muy importante de cara que viene europa el estreno en europa que viene el partido contra el sevilla que viene el parón y yo además te voy a meter otra variable en la ecuación y que venía de empatar contra las palmas y de perder frente al mallorca en casa por eso todavía se hace más importante los tres puntos de ayer el betis este año tiene para mí muchos problemas futbolísticos tiene muchos problemas futbolísticos sobre todo para mí para mí y no sé si esto será porque pellegrini quiere cambiar esa manera de jugar o porque los futbolistas que tiene para mí sobre todo es amplificado en el doble pivote yo creo que el betis sufre muchísimo en ese doble pivote me da la impresión de que no terminan de defender bien los dos por delante de la defensa y tengo la sensación que tampoco tienen capacidad de llegar arriba y generar mucha mucha superioridad lo veo muy deslavazado sobre todo personificado en el en el nombre de marroca me parece que está de los futbolistas importantes de los importantes no evidentemente futbolistas mucho peor y que están dando peor rendimiento pero de los importantes me parece junto con fornal y eso que hay en los minutos de fornal si me gustaron y en las palmas tampoco estuvo mal pero me parece futbolistas que tienen que dar más que están en un momento regular de forma de forma los dos pero es que claro es que el betis se ha encontrado con su michael jordan particular no si fuera los chicago bull el betis se ha encontrado se ha encontrado con su michael jordan que es darle el balón a giovanni lo celso y lo que él quiera y puede es lo que va a suceder en el betis y todo eso yo era muy pequeño no me acuerdo del escudero imagino que sería scotipipen no todo eso con con un scotipipen de turno que se llama en este caso es abde que es el que le está haciendo las que no puede el michael jordan con la camiseta verde y blanca que se llama giovanni lo celso yo creo que todo lo que tiene que hacer ahora pellegrini teniendo en cuenta que el betis tiene un problema del doble pivote si no lo arregla futbolísticamente le tienen que arreglar esto desde la dirección deportiva porque se le ha lesionado una de las piezas importantes para el entrenador y para el propio club nueve meses se ha partido y se va se ha partido el tendón de aquiles y no va a reaparecer extraer el otro futbolista en esa posición en invierno si ya con ese otro futbolista pellegrini sigue teniendo al equipo del lavazado medio roto transiciones constantes ya será una situación de que lo quiere el entrenador y habrá que criticar de verdad al entrenador por ello pero lo que yo tengo claro hoy por hoy es que hay que quedarse al menos con lo positivo porque le están yendo bien las cosas al betis en este caso rodear a giovanni lo celso de lo mejor que tenga si giovanni lo celso juega mejor con bacambu bacambu al campo si giovanni lo celso juega mejor con víctor roque porque se pelea con los 45 que tenga por delante y le libera de más espacio víctor roque al campo que para mí que para mí es lo ideal porque creo que es un futbolista que de momento físicamente la puerta más al betis pero yo creo que es un momento donde él como decía como decía leandro el lo celso sistema tiene que perdurar porque es que yo no veo capaz a ningún otro futbolista salvo a de de generar cosas importantes como para ganar al betis un partido en primera división que lo de los chelso es surrealista y que se me entienda lo de surrealista los chelso juega en el betis la temporada 18-19 en marca 16 goles en su mejor temporada como profesional año en luz de la siguiente son un idilio se va a seis años o cinco años y se ha lesionado no 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 voy a dar el dato es que marca en los últimos cinco años que ha jugado al fútbol en el campeonato de liga bien en la premier bien en la liga con el villarreal marca seis goles que lleva cinco partidos con el betis o seis partidos con el betis y ha marcado cinco un gol menos que en las últimas cinco temporadas liguera ha jugado partidos que no ha sido un chaval que no ha jugado hago muchos partidos pero es que es surrealista totalmente el idilio que tiene hay jugadores que están llamados a llevar una camiseta totalmente ya está a vanegas le pasó en el sevilla vanegas fue el cero la izquierda en todos los clubes donde esto donde estuvo y en el sevilla tanto en su primera etapa como en su segunda etapa era la reencarnación de a mí me da la sensación de que es un futbolista leandro frank muy sentimental creo que necesita sentirse querido y estrella y estrella para dar total todo lo que tiene y eso no le ha pasado ni en el psg ni le ha pasado en el tottenham y en el betis siente que es eso si te fijas en cada declaración que hace él no dice el recibimiento sino dice todo el cariño que me han dado mientras estuve fuera sí sí lo repite lo repite cada cada pregunta que le dicen tal hombre pero tu nivel no mi nivel lo único que hace es devolverle a la gente el cariño que me ha dado es un futbolista que necesita el cariño para para demostrar esta auténtica barbaridad que está al nivel de lo que hizo el año pasado y claro pero fíjate con la personalidad que tiene porque dices tú claro un jugador pasional no y te pongo un ejemplo esto es un jugador como el chimia vilá que es un jugador muy eléctrico muy de sensaciones no y que con la grada cuando yo me hablo de pasión no digo un pasional un pasional serio te digo que te iba a decir muchas veces se enciende pero pero quiere decir que uno vea lo celso y que es un jugador de carácter frío en el campo no incluso lo estábamos hablando antes en el penalti de de abde que ni se mete ni dice nada ni es un líder especial pero estoy de acuerdo contigo en que a pesar de que tú lo vemos no tan tan tranquilo o tan frío o tan controlando la situación es verdad que cuando habla en su tono te transmite ese sentimiento y de agradecimiento por la ficción del betis y esa conexión que tiene que yo reconozco yo reconozco y no sé si coincidimos o sea pues yo creo que nos ha pasado un poco también algunos aficionados ese último día de mercado de fichaje en el que se bueno iba a decir nos hicieron creer no pero bueno se digamos rondaba la información de que podían llegar ceballos y los celso hizo que la gente se ilusionara tanto con poder juntar a la dupla y sobre todo con el regreso de ceballos que eclipsó un poco ese fichaje de los celso es decir estábamos acabando en la noche del mercado fichaje decíamos bueno si ha llegado los celso pero sí pero ha sido lo de menos porque no ha llegado ceballos no pero pero yo de verdad tenemos que darle valor un momento en el que los celso parecía el segundo plato esa era era esa era eso tal también cuando llega y con selección eso la recaer tiene que pasar porque yo creo que yo creo que había como un malestar general porque la gente al final quería ceballos lo hubo lo hubo se va a seguir que también un futbolista que en el betis ha marcado una etapa se juntaron varios factores que eclipsaron la llegada de este futbolista pero yo digo solo apunto que es verdad que llegaba un futbolista extraordinario y que es verdad que no pensábamos que fuera a dar este nivel tan altísimo que está dando ahora porque hablar de disco el año pasado son palabras mayores pero digo yo creo que esas noticias de las que hablaba edu eclisaron un poco la llegada de un futbolista al betis por cuatro millones si a opción de cardoso lo que queramos pero estamos hablando de un futbolista superlativo estamos hablando de es una gran operación y te digo hablaremos después de las carencias que tiene el betis en otros puestos por supuesto pero cuando uno trae por cuatro millones un futbolista que ya van cuatro o cinco o seis o nada y estamos hablando de un top tres de la liga que está ganando partidos además yo creo que se que elogiarlo es una es una gran gestión que los sueldos los sueldos no serán los mismos obviamente pero cuatro millones le cuesta el sevilla a pek y no me parece y no me parece que un malo no estás poniendo está poniendo está poniendo la balanza lo que es lo que al betis le han costado cinco millones de euros unir a los celsos con isco le ha costado al betis cinco millones de euros pero eso tenemos que darle un valor porque porque efectivamente porque tiene la mala fortuna de lesionarse pero pero os digo fútbol ficción pero claro si juntáramos a isco ya no os digo al isco del año pasado ni siquiera os digo al isco del año pasado ni a los celsos de este año más le dos puntos a cada jugador están dudando un siete cada uno que estamos hablando de otro betis lo que pasa que el betis ha tenido la mala fortuna de la lesión de isco que eso veremos a ver cómo vuelve isco esta temporada no pero de hecho creo que tiene mucho mérito además haber tenido esa lesión de isco haber vendido fequir y trae y reemplazarlo por un jugador que además recuerdo leandro que tú lo decía que mejoraba fequir o sea tú eres de los que lo decía que mejoraba fequir entonces yo creo que tiene mucho mérito claro yo creo que tiene mucho mérito estamos viendo un futbolista que está marcando la diferencia y yo sigo defendiendo a muerte las operaciones que ha hecho el betis en los últimos años me parece que ha fichado bien ha vendido mejor jugadores que sobraban que no rompían que se habían roto y luego conseguir no hay que ya no eran los mismos con fichas muy altas y lo ala le ha dado salida perfectamente y luego que ficha es este jugador que ahora pues yo supongo que fin los que apostaba los que decían se ponen a medallas pero yo creo que nadie 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 pensaba que iba a este rendimiento y además están inmediatos sobre todo porque al final no es nadie teníamos la cabeza en los celso de de la temporada 18 19 y mucho menos teníamos los celso de los últimos años incluso la liga española que viene a villarreal que es un equipo cómodo para bueno para hacer bien las cosas y tampoco despuntó es decir que al final yo creo que es que esto es un idilio clarísimo que si es pasional villarreal creo que no es el sitio no es el sitio pero antes creo que lo has dicho tú no jesús que al final pone a un jugador alrededor de un grupo sea y el entrenador también que le gusta ese fútbol le va a dar el papel principal a este hombre como ha pasado con isco es que el pellegrini este tipo de jugadores y en el betis se junta en esto en este caso si valoró mucho la aportación de pellegrini en este caso si no en esa capacidad que tiene de que haya jugadores que pueden ser o pueden generar cierta duda porque no nos equivoquemos o sea isco no generaba dudas totalmente por muy bien que estuviera físicamente por mucho que trabajase y porque había cambiado el disco porque había cambiado el disco porque pensaba que era su última oportunidad pero yo creo que tiene mucho que ver el entrenador y también aquí la confianza se la da del minuto uno le da galones entonces esto hace que los futbolistas que todo es psicología hay un 80% de psicología en el deportista cuando se supone que es alto nivel lo de los celso pero es por una es una sencilla razón de lógica del ser humano no si un futbolista los últimos ocho años de profesional que ha tenido que más o menos los años que lleva a los celso a primer nivel en europa en europa sólo hace uno donde mete 15 goles y da no sé cuántas asistencias y hace siete donde sus registros goleadores sus problemas con las lesiones y te hacen ver que bueno lo raro de este futbolista esa temporada no es el resto de las lesiones no es una cosa simplemente tirando de la lógica pero claro cuando llega este futbolista aquí y parece que es que la temporada pasada fue la temporada 18 y 19 no que han pasado 6 o 7 años entonces si te hace pensar que esto no tiene ya nada que ver con la lógica que esto es un asunto de sentimental de cabeza de unir lo que él puede sentir lo que él ha sentido todo este tiempo el que no se quiso ir en su momento se tuvo que ir porque le pagaban al beti 30 millones de euros el beti etcétera 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 y unido a lo que decía leandro no unido a que llegas de estar en un sitio donde no te quieren a que te diga un entrenador tome usted no la camiseta y el club por supuesto la camiseta de la media punta del real beti balompié que ya cada vez menos equipos juegan con un media punta puro la camiseta del media punta el equipo juega lo que usted diga que es lo que hizo el año pasado con isco pellegrini que pasa que futbolistas que han sido o que son tan importante que tienen tantísimo fútbol se vienen arriba todo eso en la costelera lo que decíamos lo une con futbolistas a su alrededor que saben que ellos son los líderes pero no líderes de pegar gritos por eso decía lo del penalti sino líderes tipo como lo era rubén castro en el beti como lo era iniesta líderes con la pelota líderes que no pegan voces líderes que cuando tú le echas la pelota dice yo que a este lo que él me diga porque me soluciona la papeleta y además lo une con lo que tú decías el club me pone como estandarte de todas las cosas y encima hay 55.000 que se compran mi camiseta claro esto hay una él tiene una sensación de reinidad aquí párame porque seguimos ahora en seguida una pausa publicitaria y hay que hablar de esa gestión del penalti seguimos en grado 101 mucho que analizar nos queda todavía empezando por hemos hablado de evidentemente las figuras de joven y los celso protagonista absoluto en el real betis balompié hay que hablar también de esa jugada donde fue protagonista y que leandro se mostraba crítico al inicio del programa esa escena del penalti leandro tú a ver yo empiezo yo a mí me parece que lo de los penaltis lo decía al principio no se puede convertir en un cachondeo esto ya de que los jugadores lo hemos visto en el madrid también esto de que vinicio y mbappé pues mientras que marquen los penaltis y se lo pasen uno y otro bueno vale pero ya que entre un tercero porque me parece un cachondeo ahí y me parece bueno y ya me parece todavía más cachondeo en un equipo como como el betis más en un partido en el que era totalmente necesaria la victoria que hay un futbolista como dijo pellegrini que está ahora mismo con la flechita para arriba que no puede ser que si ese hombre es el que tiene que tirar penalti que venga otro a pedirlo y lo cambies por suerte todo acabó bien pero efectivamente se puede achacar y un poco la gestión tú le achacas más a pellegrini pero sin ninguna duda no porque pase un día si le puede pasar entrenado no te puede pasar cuatro veces en cuatro años es que no te puede pasar es que la cuarta vez es que eso no le puede pasar más y además siempre pasa lo mismo siempre hay fallo penalti yo creo que está claro que tiene que haber verás tú que ha dicho pellegrini que dijo ayer pellegrini no volverá a pasar lo dijo no volverá a pasar bueno pues después del primer partido tiene que haber dicho no volverá a pasar verás tú como no vuelve a pasar de verdad de quién es la culpa pues es del entrenador porque eso lo tiene que imponer como una norma y sobre todo cuando le ha costado puntos es que el betis ha habido partidos que le ha costado puntos y situaciones que podía haber dado me parece que el año pasado contra la real sociedad no metiéndose en el partido le costó y estaba ahí para meterse en europa league y esas cosas es que te cuestan puntos y eso ya ya una vez que te pasa algo grave es decir que te cuesta puntos importantes en momentos decisivos tienes que poner pie en pared y tienes que decirle a tus jugadores ni una más porque el próximo que lo haga no vuelve a jugar no se vuelve a poner la camiseta y no va a volver a pasar tú crees que no te lo han hecho antes entonces no estoy de acuerdo ni contigo ni con él porque tú has dicho también que pellegrini no tiene ninguna culpa que es de los jugadores yo no entiendo entiendo lo que tú dices de que voy ya ya no es la primera vez que pasa a ver yo creo que en este caso como decía eso ahora yo creo que es que lo gestiona bien por el momento de abde por cómo es lo celso y por cómo se produce ahora te digo también nos estamos quedando por el resultado si el betis ayer llega a perder puntos por estación estuvo a que no hubiera jugado o sea que los celso no fueran los celso de que hemos estado hablando para perder el punto porque si no es lo celso en el bledín no gana en eso estoy de acuerdo yo lo que creo que hace bien pellegrini no señalando a abde y guardando la ropa un poco por el momento en el que está abde y porque hay otros futbolistas que están en un rendimiento muy bajo entonces claro lo decía eso si tengo a un lo celso que está un nivel extraordinario pero tengo a uno que por lo menos lo está acompañando además que tiene calidad que es verdad que no llega al nivel de los celso ni mucho menos pero que le está poniendo mucha voluntad está el jugador comprometido que abde se equivoca cogiendo el penalti por supuesto que no es la primera vez que le pasa por supuesto pero entiendo que tiene la excusa esa de que por el momento es que el betis lo necesita ahora yo creo que pellegrini no gestiona bien eso yo creo yo creo que por como yo veo a pellegrini y que pellegrini además en el partido llama a su capitán y le dice que tire el penalti lo celso que se vaya de la portería y el propio capitán dentro del terreno de juego le dice se lo he dicho se va y sigue tirando el penalti a de ni haz de mirar banquillo ni lo celso mirar banquillo el entrenador qué va a hacer qué sensación es preocupante de cómo estaba que es que el jugador por qué hace eso porque nadie le ha dicho como lo haga no juegan más espérate no puede quitar a antes espera de ahí es donde voy ahí es donde voy yo ahí es donde voy yo a la gestión lo que yo digo es que ahí es donde yo voy a la gestión de la situación de pellegrini pellegrini dirá como se dice en todos los equipos él pondrá una lista en el vestuario pegada o en una tablet no sé ya si está tan modernizado el vestuario del betis y dirá en la tablet o en la pizarra este es el encargado de tirar el balón parado las marcas defensivas a balón parado son estas las entramos así en el ataque si ocurre esto en un saque de banda nos posicionamos así y si hay un penalti lo tira tal 1 2 3 pero si no uno son tres correcto eso lo dice el entrenador y ahora el entrenador cuando ve lo que sucede ayer en el campo siente que se están pasando su autoridad por donde vivimos eso es lo que siente pellegrini por eso el pellegrini se coge ayer el mosquero que se coge en la banda y lo único que puede hacer pellegrini porque si salta al campo lo expulsan es llamar a su capitán ponerse como un energúmeno y decirle a su capitán esto hay que arreglarlo y ahora él mira y por eso dice se equivoca haz de y se equivoca lo celso porque él no está bien fantástico la imagen congelada de los compañeros porque es que es que estaba así de indignado claro claro porque él es donde él se siente que su autoridad se la han pasado por ahí su futbolista y por eso él dice después y termino y termino leando por eso él dice que la culpa dice es culpable haz de y es culpable lo celso él le echa la culpa a los celso también porque él está esperando que lo celso mire y le diga que estás haciendo tío coge el penalti tú además lo explica muy bien que además lleva cuatro o cinco goles seguido coge el penalti tíralo tú que además tú eres especialista que vamos 0-0 entonces en ese momento es cuando pellegrini entra en cólera que es lo que ocurre que después digo yo ahí es donde se ve lo buen entrenador que es otro entrenador se le va la cabeza y quitas de y se fuera tú a mí no te me pasas por el pito de un sereno porque no me da porque no me da porque no me da ni la ganada que soy el entrenador del real betis balón pero dice es que si hago eso pierdo el partido porque no hay capacidad ofensiva nada más que lo que tenga el argentino y lo que tenga el marroquí sin la diferencia que yo veo que para mí fue ayer un auténtico numerito de ayer es un numerito lo que pasa que no lo puedo poner por delante la victoria del betis porque no hay nada si ganas el partido se queda en anécdota pero la anécdota es un numerito correcto ahora dicho esto dicho esto tampoco es comparable por ejemplo con lo del real madrid por eso se enfada por eso se enfada pellegrini porque vinicius mete penaltis en cuartos de finales de la champions league y mbappé mete penaltis en finales de mundiales lo que pasa que has de venía de hacer también el ridículo en un penalti contra la real sociedad saltándose también la autoridad porque tenía que tirar navíl fekir ese penalti que estaba en el campo y privando al betis de por entrar en europa league y ajustar el partido en ese hubiese sido el 2 a 1 creo el gol hubiese sido el 2 a 1 y el betis en ese momento pues acabó el partido ahí que ocurre que viene después de esa situación pero claro y después analiza la parte de los futbolistas que hace giovanni lo celso giovanni lo celso se pone a jugar en el campo de fútbol y dice cuál es mi mejor socio el 10 claro y que lo están recuperando claro cuál es mi mejor socio y dice lo celso el 10 vale es mi mejor socio yo cada vez que quiere hacer algo tengo que buscar a este chico y ahora el chico es el único el único junto con él que en la primera parte estaba pum 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 el penalti se lo inventa él porque el penalti es una jugada que él recupera la pelota en la banda lo vuelva a encarar y se lo hacen a él y coge el chico y le dice a giovanni lo celso yo por favor déjame tirarlo a mí que estoy con confianza que hace lo celso lo puedo decir que no que hace lo celso es que es una situación complicada numerito antes de llegar ahí antes de no 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 es un todo claro antes de llegar a los entrenadores yo imagino que pellegrini antes de 72 años de pizarra y pellegrini en una pizarra lo que ha dicho eso supone uno dos tres la falta de la tira lo chelso antes de llegar ahí no 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 y no porque si le vuelve a pasar es que a lo mejor las medidas que no toma pellegrini y por eso habría que achacárselo a pellegrini son internamente la ropa no la ropa sucederá en casa y pellegrini decía en rueda de prensa no le importó lo más mínimo señalar el problema y además amplificarlo amplificarlo no sólo dentro que podría haber dicho eso es una cosa que vamos a resolver el vestuario no yo creo que hay algo no va a pasar más la clave no va a pasar más la clave eso si lo hubiera dicho él llama a su el año pasado no hubiera pasado su extensión dentro del campo capital el llamado de manada y le dice héctor es que a lo mejor también ayer pellegrini se replantea y serio porque el capitán de claro es que a lo mejor se lo replantea porque si yo le estoy diciendo que solvente un problema que yo ahora mismo no puedo solventar porque no puedo meterme en el campo y pegarle dos collejas a cada uno porque queda muy feo si este tío que es el que está aquí puesto para ello que eso no es para hacerte la fotito y subirle este gran claro es porque tú tienes que solventar los problemas que para el camino si tu capitán decide no solventar el problema está diciendo una cosa edu que no es ninguna tontería a lo mejor estamos pensando aquí que le va a decir cuatro cosas a los celso ya hacen el entrenamiento y con el que habla es con bellerín y dice mire usted esto usted no va a ser más capitán del betis a partir de ahora el capitán del betis va a ser diego llorente me lo voy a inventar aunque sea nuevo diego llorente porque porque diego llorente sé que va a hacer lo que yo quiero que haga en determinadas situaciones que tiene que ver con el manejo del vestuario no con el fútbol porque después diego llorente es el que más futbolista el que el valor el futbolista que más diagonales le tira a de para que le coja que no es no se trata de no echársela a de al contrario hay que echársela mucho a de el problema es que hay situaciones que yo creo que para mí se le escapan a la gestión de un entrador tú de verdad crees leandro yo te lo digo porque es que casi casi ni en regional ni en primera andaluza en división de honor yo me he enterado de muchas cosas y hay 300 personas en el campo tú te crees que hace a 70 metros de preguín se enteran los futbolistas no se enteran de lo que le dice el grado muy poco pero no mira porque sabe que está infringiendo la autoridad el principio autoridad del vestuario el tema es que efectivamente como decía eso eso fue un numerito que como decía leandro bueno hay antecedentes que alguno le puede sacar a peligro y en este caso desde luego parecía que lo más adecuado era salvar antes de la guillotina más si cabe en el momento que está pero estamos de acuerdo en que si el resultado no hubiera sido ese esto estamos hablando de una cosa completamente diferente totalmente antes de que nos vayamos al sevilla y vamos a enlazar con la previa del derby pregunta muy concreta leandro este lo celso mejora al mejor isco del año pasado pero está clarísimo que sí no yo es que hay cosas que veo tan claras que no entiendo cómo este señor está negando con la cabeza que tú salí ya va a tener réplica ahora no 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 o sea vamos a ver en plano edu pero pero clarísimo porque con una sencilla razón que el mejor del año pasado era top 3 pero cuidado es a ver que se nos entienda no es en trayectoria pero al nivel que está ahora mismo los celso no estos tres de la liga a mí me parece uno de la liga a mí me parece que está por encima de los celso yo creo que este lo celso está al mismo nivel que el mejor isco del año pasado yo creo que son dos bolitas que tienen un nivel parecido a un subprime repite la pregunta por favor mejora este lo celso al hijo del año pasado sí y lo explico porque o sea no he dicho tan claro como si es que los celso se estuviera comparando con yo que sé con un canterano no o con no yo lo digo porque es que los celso está ganando puntos y con no ganaba 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 puntos el equipo con hijo vale pero ahora ahora los celso le gana punto al equipo unos que da más el otro eso es diferente entiende isco acompañaba por supuesto al equipo a tener un tono alto hacia cosas extraordinarias pero no definía partidos o sea él no definía él no metía el balón en la portería él también porque lo celso es que hace lo de isco y además marca goles y además suponen puntos para el beti creo que repito el beti creo ganó seis puntos nada más que por este señor pero bueno a ver a ver vamos a hablar yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo yo recuerdo un gol yo recuerdo un beti uno no cuánto lleva uno tiene la estadística de los vales de isco el año pasado a ver yo recuerdo por ejemplo a isco a isco goles que dieron un punto goles que dieron un punto recuerdo por ejemplo hablando del derbi el derbi de vuelta es un gol de isco un gol de penalti y está a una revisión de bar de que no le piten otro penalti provocado por él por un manotazo de bade déjame decirte después hay un betijo sasuna que marca un gol de volea un 2 a 1 en el minuto 93 en el campo del beti hay un 1-0 en el campo del beti que por ejemplo y es que no y no y no estoy repasando porque entre los cuatro sumamos 900 500 partidos nuestra memoria y no y no o 9500 9500 no existe 9500 partidos nuestra memoria y no nos da para más pero ya te he dicho tres sin pensar entonces yo creo yo creo yo no puedo decir en este caso para el beti yo la verdad parece exactamente lo mismo y creo que está definiendo más los goles que ha marcado lo celso esto como en cara y cómo va ok pero eso es que a ti te guste más eso es que a ti te a un paso pero porque otro se la da se la da a no sé al delantero que esté en ese momento el año pasado y además y además estaba rodeado y además estaba rodeado de gente que tenía mucho más gol que este año no tenía yo tenía william josé y tenía muchas veces más capacidad de desentenderse de fabricar el gol que de lo que hace es que yo voy a hablar de leandro es que es subjetivo pero los colores pero porque está el azul el rojo lo que lo que está claro es que los celso es mucho más goleador que isco lo está demostrando y además gana partidos solo solo a él a ti te puede gustar a ti te puede explicar te puede gustar más el rojo que el azul pero te puedo explicar por qué el rojo es así o el azul es así y tú me dices que te gustan otros pero si lo que te quiero decir con esto es que isco estaba rodeado de mejores futbolistas de cara a gol en este betis o marca lo celso o no marca nadie es que eso demostrado un gol de un gol de víctor rápido porque es más goleador pero que es más goleador pero que es más goleador pero que es más goleador pero ser más goleador pero ser más goleador claro ha dicho ha dicho lo mismo que yo yo él ha dicho si el mejor el mejor lo celso tú has dicho tú has dicho mejor jugador porque el goleador no pero te digo que los goles yo te digo que los goles son más vistosos de hecho pellegrini dice ayer que los goles de los celso están privando de ver todo lo bueno que hace que para pellegrini no digo que sea más importante porque para mí lo más importante es el gol en el fútbol pero que para pellegrini es muy importante lo que más vale e isco por supuesto e isco además de estar rodeado por gente que tenía más gol cuántos partidos definió dando un pase cuántos partidos definió poniendo delante del corte del campo claro pero te digo una cosa es que al final la base de este debate es el altísimo nivel que está dando los celso es decir es que estamos que se entienda estamos hablando de que los celso está a un nivel tan alto que eso nos lleva a cuestionarnos oye este nivel de los celso llega incluso supera al de isco el año pasado que era un futbolista top 5 de la liga ese es el tema que estamos hablando y ahora voy a la siguiente pregunta y desembocamos en el sevilla edu empiezo por ti al betis le da con este nivel de los celso teniendo en cuenta lo que tiene alrededor para ganar el derbi el domingo o para ser favorito para el derbi que el sevilla es una incógnita yo siempre digo que en un derbi por lo que lleva pasando los últimos 25 años imagina el ramo sánchez pijuan el sevilla es favorito pero es una cuestión de historia de ponerte a repasar los últimos derbis el sevilla juega los derbis infinitamente mejor que el betis el sevilla lleva llegando a 5 derbis en una situación deplorable y ni así el betis ha sido capaz de meterle mano ha jugado mejor ha tenido mejores fases del partido pero el sevilla al final un castañazo desde la frontal del área un balón parado y remata aquí que sala al final el sevilla en el derbi históricamente es superior al real betis el sevilla ahora mismo está muy mal si el betis hicieron un partido en tres semanas ahora las tornas se han cambiado antes era el sevilla el que jugaba en tres semanas el que llegaba cansado ahora no ahora es el betis que tiene que pegarse un vuelo a varsovia jugar un partido volver el viernes ni descansar recuperación el sábado ponerse a entrenar y el domingo jugar en el ramón sánchez pijuan vamos a ver qué pasa porque ayer el athletic club de Bilbao también era infinitamente superior al sevilla fútbol club pero le pasó factura el partido de roma y salió con varios jugadores de relleno y al final el sevilla le acabó metiendo las cabras en el corral para mí en un derbi el favorito es el sevilla Jesús Leandro el favorito para el domingo es el betis le tiras como edu yo estoy más en la línea de edu no por las sensaciones futbolísticas yo he visto al betis llegar mal muy mal regular muy regular bien muy bien y ganar ¿cuánto? tres veces en 20 años cuatro veces en 20 años y una de ellas en Liga Europa yo creo que la situación en los derbis para el betis hombre no es lo más a la hueña posible de ninguna manera el año pasado ¿te lleva a pensar que eso puede cambiar? pero es que me lo llevaba a pensar también el año pasado con el nivel de Isco que llegó al campo del sevilla con un nivel absolutamente parecido y el betis hizo 75 minutos de si estar medianamente medianamente no te digo ni que acierte un 80% de las ocasiones decente o sea ser decente como profesional de cara a gol el betis debería ir 0-3 o 0-4 y que el gol de Rakitic hubiese supuesto el 1-3 o el 1-4 y el betis empata el partido por A o por B es que durante la primera parte es que Fran Bieter en el campo del sevilla ni se ensucia los guantes prácticamente es que ni se lo ensucia prácticamente yo creo entonces yo creo que yo estoy en la línea de tú le das favorito del sevilla yo llevo 17 años aquí eso lo he visto ganar dos veces si las cuentas no me fallan al sevilla perdón al betis en el campo del sevilla una fue la Europa League con goles de salva salva sevilla y la otra fue el 3-5 famoso famosa frase de Joaquín el que llegue antes de las 5 de la mañana tiene multa eso es lo que he visto yo el betis y entonces aunque el sevilla tiene un equipo para mí inferior a nivel de calidad tiene menos recursos a mí me parece que tiene menos recursos y no tiene delantero centro o sea que eso es una cosa terrible terrible aún con todo eso jugando en el Sanchez Pijuán y empujando un poquito el sevilla yo creo que es favorito pero fíjate vosotros claro es un argumento es decir los antecedentes de un derbi que cuentan evidentemente porque los datos como decía Jesús están ahí eso es impepinable para el Real Betis Balón pero ahora voy más un poquito a los futbolísticos en este veredito que dais para dar favorito al sevilla ¿tenéis en cuenta el cambio digamos de actitud del sevilla con el atletic club que a mí por lo menos me pareció que la actitud del equipo era otra y que daba sensación de competir y también de que el betis lo mismo que hemos elogiado a los celso da la impresión también de que los celso está un poquito solo contando con antes pero que hay futbolistas que no están al nivel que deberían es decir ¿te dijes en cuenta esto ahora o marca de alguna manera que el sevilla haya mostrado esa actitud en San Mamegi que el betis haya futbolistas que no terminen de dar un paso adelante? a mí no me marca tanto la última jornada de liga sino como todo el historial de resultados y sobre todo también lo que llevamos de temporada yo creo que el sevilla no ha mostrado tan mala cara en casa esta temporada como se está diciendo yo creo que el sevilla tocó fondo en vitoria es mi sensación tocó fondo en vitoria pero yo es que le vi buenos momentos por ejemplo frente al Villarreal yo le vi buenos momentos frente al Villarreal contra el Girona también tuvo ciertas buenas fases del partido contra el Valladolid no me gustó tanto no me gustó tanto pero esos dos partidos que son rivales parecidos al Betis el Valladolid no es parecido al Betis son parecidos los otros dos sobre todo el Villarreal son dos equipos sin centro del campo ninguno que te van a ir a buscar van a buscar las transiciones es lo que tiene el Villarreal lo que pasa es que el Villarreal tiene mucho más arriba por eso tiene más puntos que el Betis entonces por eso unido al historial y unido a cómo se está aportando el Betis fuera de casa partido frente a las palmas es verdad que el Betis genera mucho pero el Betis le saca un punto al colista el partido frente al Alabel el Betis aunque hace una grandísima segunda parte en vitoria es incapaz de sacarle también un partido el Betis todavía no ha ganado fuera de casa el único partido oficial que ha ganado el Betis fuera de casa fue al Cribas y le ganó por un gol o 2 a 1 o 2 a 0 o 0 a 2 no me acuerdo 0 a 2 le ganó por dos goles o sea que tampoco el Betis va a asallar al Cribas ni muchísimo menos entonces viendo cómo está el Betis fuera de casa que le cuesta viendo los problemas que tiene el Betis en cierto modo futbolístico y viendo el historial del Sevilla en los derbis en casa y el historial negativo del Betis en el Sánchez Pijuán aunque curiosamente fíjate que el Betis estaba en los derbis son mejores que en el Benito Villamarín son mejores que en el Benito Villamarín yo doy por favorito al Sevilla ¿esto qué significa? ¿que el Sevilla va a ganarle al Betis? no ¿que el Betis va a caer en el campo del Sevilla? no, esto no significa nada como diría Pellegrini las estadísticas hablan de lo que ha pasado no de lo que va a pasar no de lo que va a pasar que esa frase la dice mucho Pellegrini pero yo creo que si tenemos que estamos haciendo aquí el juego de la puesta de la porra yo creo que el favorito para mí es el Sevilla no es un favorito de 90-10 ni de 80-20 ni nada por el estilo pero un 55-45 a favor del Sevilla yo sé aquí todos hemos vivido derbis donde el 90-10 era para el Sevilla o incluso el 99-1 y yo creo que los dos únicos derbis que el Betis era 20-80 fueron quizás el del año pasado con Diego Alonso el de la primera vuelta y el del anterior que ya con Mendilibar pero el Sevilla venía de jugar en Turín o en Turín o el partido de vuelta contra la Juventus y queda 0-0 y el del año pasado queda 1-1 y el del año pasado es cierto que el Real Betis en el Ramón Sánchez Pijuan si está mínimamente acertado se pone 0-3 fácilmente porque ese Sevilla era un juguete roto ese Sevilla no era un equipo era a ver qué pasa creo además ese Sevilla no estaba 6-0 Ramos porque no llegó era un juguete roto yo creo que este año el Sevilla es más equipo que el año pasado y al final es cierto que el Sevilla ha tenido una regeneración es cierto que ahora mismo no se puede decir no es que en el Sevilla se saben jugar derbis porque creo que en el Betis hay más futbolistas de club que en el Sevilla pero creo que el Sevilla sabe cocinar mejor la semana pre-derbis y sabe cocinar mejor esos nervios pre-derbis que el Real Betis va a los pies por lo tanto sí pero Edu pero tengo que decirte una cosa o sea a ver vamos por parte yo creo dicho esto llevan 4 empates seguidos o sea que el Sevilla lleva también 2 años sin ser capaz de ganar el Betis y perdiendo una eliminatoria de Copa le dio con un título para el Betis a lo que decía Edu yo vi a un Sevilla diferente ante el Athletic Club o sea decir la actitud que yo le vi a los de García Pimienta me lleva a pensar que van a competir es que como decía Jesús yo en el partido con el Valladolid se ganó pero no tenía la sensación de que pudieran competirle al Betis y el Betis estaba bien o sea yo vi el cambio de actitud y eso me hace pensar que el Sevilla puede dar la cara puede tirar de esa competitividad de la que habéis vosotros los antecedentes y que vaya a ser un rival fuerte es decir que no vaya a ser inferior al Betis lo puedo pensar pero también te digo vamos a ceñirlo a lo de ahora y estamos hablando de muchos antecedentes pero el Sevilla ha perdido todas las referencias que tenía en el vestuario es decir yo te digo no pero yo te digo el Sevilla tiene tantas referencias como para que nosotros estemos hablando de que saben jugarse los derbis es decir cuántos futbolistas hay ahí que hayan jugado tantos derbis yo no creo que haya tantos como otros años es decir yo creo que se va a notar que no está Ocampo que se va a notar que no está Acuña ahora mismo queda Goodell y poquito más yo creo que no hay tantos pesos pesados en el vestuario del Sevilla como para pensar que vaya a tener tanta importancia lo que tú decías que es buen argumento es decir el Sevilla está clarísimo que se va a jugar mejor los derbis entonces yo yo me quiero quedar y termino pongo es verdad que creo que el Sevilla cambia la actitud no sé si el cambio de actitud con toda la locura de la renovación de Pimienta y Torleo lo mismo ha reforzado a la plantilla con el entrenador oye y lo mismo el Sevilla da la cara el domingo y vuelve a demostrar que hay un cambio de chi de verdad pero yo creo que los antecedentes hay que tenerlos en cuenta pero que el Sevilla no tiene tanta referencia ahora mismo como muchos jugadores jóvenes para que tenga esa referencia yo creo que el Betis debe y te digo una cosa si no lo da si el Betis no da un golpecito a la mesa estamos hablando de que es un debe totalmente de que el Betis está en la plantilla y por todo porque si estamos elogiando que el Betis está arriba y el Sevilla está abajo tenemos que decir que el Betis debe dar un golpecito a la mesa futbolísticamente en el Villamarey si no lo da se volverá a demostrar lo que decís vosotros que efectivamente los antecedentes cuentan y mucho y el Sevilla sigue jugando mucho mejor este tipo de partidos yo por ejemplo he dicho antes que para mí el Sevilla favorito por la sobre todo ha dicho una cosa que comparto que prepara mejor la semana del derbi 30 segundos que nos vamos pero si digo que para mí como potencial de plantilla es inferior es inferior ahora mismo eso está claro lo que pasa que el ambiente la atmósfera es que un derbi es un derbi eso no tiene nada que ver no hay tantos jugadores de referencia por ejemplo el señor Ramos nosotros lo decíamos el año pasado el Sevilla solo tiene a Nava y ya está como está entonces no sé si Ayuki y compañía se van a imprenar lo mismo sí yo creo que sí porque la atmósfera te hace dar el 300% yo creo que lo que tú vives fuera te mete en el partido no hace falta no hace falta tampoco hacer una explicación a Ayuki de 28 minutos es más yo creo que se van a venir o la presión o la presión Edu o la presión que hace que el último partido en el Pijuan fue hace escaso bueno cuando estábamos hablando esa noticia de pimienta menos de una semana y eso no estaban los jugadores ahí también había atmósfera son presiones distintas yo creo que esta presión esta presión es es verdad que no hay gente veterana del vestuario no hay gente que haya jugado 600 derbis a excepción de Jesús Nava pero está un Google está un Marcao que aunque no haya jugado si lleva aquí 3 años está y después muchos canteranos hay muchísimos niños que saben lo que es que sale un ejemplo bueno que diste ahora vamos a hablar enseguida con Prieto de Jesús Nava pero señor os despido antes de irme a la publicidad todavía me queda hablar con un don José don Leandro muchísimas gracias un placer a usted como siempre Edu nos vemos la semana que viene especial derbi la semana que viene eso es tremendo Pepe Prieto a la vuelta de publicidad diciendo cosas muy interesantes y seguimos aquí en Grada 101 después de un intenso debate llega un momento que seguro muchos de ustedes estaban esperando se acerca un gran derbi eso siempre nos lleva a querer hablar con los que ya han vivido eso y más si cabe desde luego es un derbi es importante para todos pero para el Sevilla Fútbol Club más todavía por eso hemos querido hablar con Pepe Prieto el que fuera futbolista del Sevilla que ha analizado toda la actualidad de Nervión enseguida vamos a ir con Pepe Prieto pero antes importante no puede no puede haber un programa de Grada 101 en el que no le recordemos cómo tienen que actuar si su vehículo tiene que pasar una pequeña revisión si hay que el tema de los neumáticos controlar que todo esté en perfectas condiciones mecánica rápida que si no aire acondicionado que si esto lo otro ya lo saben Grupo La Negrilla su casa y sobre todo su mejor elección para mecánica rápida en sus vehículos y para tener los mejores neumáticos al mejor precio en Sevilla ya lo saben Grupo La Negrilla siempre con nosotros y rápidamente con los neumáticos de Grupo La Negrilla nos vamos a ver hasta esa entrevista con Pepe Prieto como les decía no tiene desperdicio hablando sobre la figura de García Pimienta ojo temiendo por lo que puede dar de sí la temporada del Sevilla analizando la guerra accionarial una junta de accionistas próximamente el próximo 9 de octubre poquito después después del derbi por lo tanto más que interesante la charla con Pepe Prieto y sobre todo presten mucha atención a cuando habla de Jesús Navas ya saben que se está hablando muchísimo de los problemas de caderas de Navas cuánto va a aguantar el capitán de los palacios cómo de grande es el esfuerzo que está llevando a cabo para ayudar a su Sevilla desde luego el testimonio de Pepe Prieto nos acerca a lo que está padeciendo Jesús Navas nuestros sevillistas que te tienen a ti muchos como referencia no están viviendo un momento bonito no Pepe no sé cómo no lo estamos viviendo no lo estáis viviendo efectivamente pues yo quería sacarte un poco pero te iba a preguntar cómo estás viviendo tú este momento en global del Sevilla lo estoy viviendo en un lugar estoy ubicado en una situación compleja para mí porque todos los años yo siempre los periodistas deportivos son muy catastróficos empieza y de pronto pasas de la nada al todo y sois así entonces yo intento siempre poner un poquito de cordura o intentar dar una visión más serena y todos los años siempre digo bueno con los equipos hay que tener paciencia con los entrenadores con los jugadores en su crecimiento pero este año estoy un poco estoy un poco me estoy yendo al lado oscuro de este porque claro es que veo que el potencial técnico del equipo táctico ha bajado muchísimo es verdad que hay una política de recortes brutal que solo te puedes permitir a algunos jugadores ya hemos visto que han vendido mucho y han comprado muy poco pero la gente que se ha ido es gente muy importante y nos hemos quedado con un equipo que es muy muy cortito en cuanto a su capacidad de mejora entonces claro tienen que pasar muchas cosas para el equipo que gane un partido y yo ahora mismo si temo mucho por el rendimiento deportivo del equipo porque el equipo está capacitado para ganar sí pero con mucho esfuerzo lo que antes otros años atrás era el Sevilla te compite te compite y estando mal te gana ahora no ahora tienes que estar muy bien para ganar la lucha este año yo creo que las expectativas tienen que ser acorde al rendimiento del equipo y las expectativas para los sevillistas de este año tienen que ser salvar la categoría que no nos vendan ilusiones que no son reales el equipo este año conseguirá un éxito si está en mitad de la tabla sin sufrir porque el potencial que tiene el equipo es este es para eso te iba a decir ¿lo ves sufriendo? sí, sí lo ves sufriendo o sea usted cambia la pregunta viendo lo que has visto hasta ahora y mira que es lo último que estamos hablando de la victoria con el Valladolid ¿ves riesgo real tú de que el Sevilla esté en peligro de defensa este año? sí es que no encuentro tres equipos peores que el Sevilla es que el año pasado estábamos en una situación complicada vino Quique y lo hizo fantástico teníamos más potencial y luego además tú veías el equipo y decías vale pero yo sé que hay tres equipos que no ganan nunca este año yo no encuentro un equipo el otro día el último partido que se ganó contra el Valladolid el Valladolid te puede ganar en cinco minutos que lo tuvo en cinco minutos entonces el equipo tiene que mejorar mucho para que a mí me cambie la percepción que tengo actualmente pero la percepción que tengo es de un año muy sufrido un año de hombres un año en el que vas a tener que utilizar a los veteranos porque no le puedes poner la responsabilidad a los chicos jóvenes de salvar al equipo pero esto es un año de hombres y no de nombres y va a ser un año complicado y para la entidad un año muy difícil muy complejo Fíjate que por eso te iba a preguntar ahora porque tú además eras un tío con galones en el campo que sabes la importancia que tiene quizás esos futbolistas que no tienen esa calidad técnica espectacular que van a dirber y se van a ir de tres o cuatro pero que sí son fundamentales en apretarse cuando hay que hacerlo ¿no? ¿Se han ido jugadores como Sergio Ramos? Bueno como Sergio Ramos como Campos como Acuña como el Nesiri se han ido mucho y te pregunto ¿qué líder ves en este equipo? ¿es uno de los principales digamos no sé no carencia que le ves al equipo esa falta de liderazgo hombre yo creo que hay un líder para mí dentro del equipo que es Goodell que es un jugador que siempre tiene que estar en el campo porque le da lo que no tienen los demás luego hay dos jóvenes que están creciendo y que tienen ese nivel de liderazgo que uno es Badé y otro es Isaac Romero que tienen que coger ese rol de gente importante y luego hay jugadores que necesitamos que estén lógicamente no estoy sacando de todo ese ese liderazgo a Navas porque Navas no puede darle más al club o sea lo de Navas es superlativo Navas es un deberían cuando se retire no solo la estatua que está en en la ciudad deportiva sino hay que ir a roparlo por las noches lo que está haciendo Navas y Navas es un líder evidente pero a Navas ya lo cuento pero si es verdad que Goodell tiene que dar un paso Badé tiene que dar un paso Isaac Romero tiene que dar un paso son gente que se necesitan necesitan que cuando las cosas vengan complicadas ellos pidan el balón que salgan a dar la cara cuando el equipo pierda que unan al equipo y que remen todos a una porque si al final se consigue que esos jugadores crezcan y hay 5 o 6 del perfil de esos jugadores rindiendo a un nivel alto los demás se van a unir pero si los líderes no rinden va a ser muy complicado tú has estado muchos años cerca de de Jesús Navas de la figura en fin de lo que supone para el sevillismo Pepe y también sabes la parte de las lesiones ¿cómo ves ahora un futbolista como tú decías con todo lo que ha pasado porque nos olvidamos pero hace 3 o 4 meses estaba fuera del equipo después se le renueva de aquella manera ves que un jugador como Saúl que viene del Atlético de Madrid dice que hay 3 días que no puede ni andar y al día siguiente juega el entrenador que dice que no entrena pero sale y da la cara estamos hablando de un futbolista que yo no sé hasta qué punto se está jugando a la cadera por estos meses en el Sevilla fíjate que ya ha dicho que ya no puede más no sé cómo catalogarlo pues mira en los líderes que hemos hablado antes Saúl también es una persona que tiene un jugador que es muy importante que lo está haciendo muy bien se ha lesionado pero yo creo que le va a dar mucho al equipo y volviendo a Jesús a mí me tocó vivir algo muy parecido yo tuve los últimos años míos con la rodilla muy destrozada y a mí me decía el médico a mí me lo dijo con 25 me dijo si tú fueras mi hijo no te dejaría jugar al fútbol no te daría el alta a mí me retiró un médico el jugador hace muchas cosas para jugar que a veces son lesivas Jesús ahora mismo está luchando contra su cuerpo Jesús tiene una cadera muy desgastada que seguramente dentro de un tiempo tendrá que pasar por una prótesis pero que es una articulación con la edad que tiene muy tocada el esfuerzo que está haciendo lo va a pagar sí lo va a pagar físicamente lo va a pagar físicamente pero su amor su cariño al club su compromiso con la profesión es tan grande que es un lujo ver a Jesús Navas pero claro yo si fuera mi hijo yo estaría preocupado como estaban mis padres por mí porque te hacen daño todos los días yo los últimos años de mi vida yo no podía salir a comprar yo estaba todo el tiempo con una bolsa de hielo en mis rodillas todo el tiempo vivía simplemente para poder estar el sábado o el domingo para jugar yo no podía entrenar entrenaba la mitad que los demás esas cosas que cuando ya uno tiene el cuerpo muy tocado y estás llegando a la parte final de tu vida entonces deportiva entonces Jesús ahora es una situación muy compleja para Jesús aguantar el dolor el dolor crónico entrenar con dolor competir con dolor luego a veces no salen ni tatizan encima de todo eso pero estamos hablando de para mí un superhéroe eso te iba a decir estaba pensando en todo lo que tú decías lo que tú pasaste que seguramente sea por lo que esté pasando Jesús y claro él que ha dicho que lo único que quiero es poder jugar el día de mañana con mis hijos claro yo entiendo que en el punto que él está se lo está jugando todo y esto no es una exageración por el Sevilla hombre ahí hay que valorar mucho por ejemplo cuando yo terminé de jugar no estaba en los medios que están ahora pero Jesús debería tener a su lado un psicólogo deportivo todo el tiempo y tener los médicos que le digan hasta aquí o hasta aquí y luego además luego existe la libertad yo me salté muchas veces esos límites me decían no y yo los hacía porque era lo que yo creía y luego mi vida personal yo he sufrido mucho he sufrido 10 operaciones de rodillas muchas lágrimas mucho dolor mucho momento de no poder estar con mi familia yo espero que a Jesús no le pase eso las caderas es verdad que son menos dolorosas que menos quiero decir que una operación de cadera genera mejores beneficios que una operación de rodillas entonces yo ahí hay que valorar todo eso quiero hacer un inciso para seguir hablando en Sevilla porque se me ha venido a la cabeza decías tú en las operaciones ¿qué opinas tú que conoces tanto del físico de la psicología ahora el fútbol que estamos viendo chavales de 16 17 años con el calendario físico que hay ¿dónde crees tú que nos va a llevar todo esto? es decir esto se está haciendo bien que jugadores a mí ya mal te sale uno y lo tienes que poner pero esta especial atención que estamos poniendo ya con futbolistas de 16 17 años con el calendario físico ¿esto cómo puede acabar? a mí me gusta mucho que haya jugadores muy jóvenes pero es verdad que existe un riesgo alto con ellos primero porque su cuerpo no está desarrollado físicamente y el ritmo de partidos que existe los puede generar lesiones importantes a mí lo que más me preocupa lo dijo Rodri y no tiene que ver porque se ha lesionado lo dijo hace poco no pueden tener un jugador no puede tener 70 partidos y no tener descanso aquí lo importante es el descanso el descanso de una temporada a otra en la NBA juegan ciento y pico partidos pero tienen cuatro meses de descanso no es lo mismo aquí el problema es que estás 11 meses compitiendo pero luego los 11 meses el mes que te queda de vacaciones la mayoría de veces tienes un torneo internacional tienes una Eurocopa tienes una Olimpiada con lo cual el jugador no llega a descansar eso se paga se paga cada dos o tres años aparecen lesiones que tienen que ver con el cansancio entonces esa es la parte que me preocupa y luego ¿qué podemos hacer nosotros la gente que está metida en el fútbol para eso? lógicamente tiene que haber plantillas más amplias tiene que haber más rotaciones por parte de los entrenadores y tiene que haber un control de cargas mucho mejor del que está asistiendo porque la industria del fútbol no va a cambiar eso no va a parar o sea cuando juegas 5 el año siguiente juegas 7 eso ya no va a cambiar pero sí tendrá que haber una vigilancia muy especial en la salud de los deportistas es que era un tema interesante por eso quería preguntar porque a mí a tu opinión vale mucho ahí Pepe por García Pimienta primero te pregunto por la figura del entrenador y ahora te pregunto por qué pareció esa renovación que yo no la había visto antes en el fútbol García Pimienta como figura ¿qué te parece en este Sevilla? bueno yo creo que ellos buscaban un perfil de entrenador muy evidente o sea muy claro y era un perfil de entrenador que supiera que la plantilla que iba a tener iba a ser esta que le tenía que sacar rendimiento que tiene que trabajar con la gente joven que no podían firmar no todos los entrenadores aceptan eso él viene de trabajar con cantera con lo cual tiene una idea muy definida de lo que quiere trabaja muy bien con los jóvenes yo creo que la idea era buena pero a mí me da la sensación que no conoce la plantilla yo tengo esa sensación creo que no conoce la plantilla totalmente los que conocemos los jugadores que los vemos viendo cuatro o cinco años sabemos lo que son capaces de dar y lo que no y creo que no tiene no le han asesorado bien en cuanto a jugadores creo que está tomando decisiones bajo mi punto de vista que pueden que que pueden ser mejorables en cuanto a alineaciones en cuanto a situaciones de titularidad o de reservas creo que la idea la trata admitiendo el equipo ya está comprendiéndolo son muy buenos por su parte creo que es un buen técnico pero está claro que tiene que conocer a su plantilla por ejemplo ha habido un par de partidos en los que ha habido muchos cambios de un partido a otro cambiando muchas situaciones el equipo no está preparado todavía para eso yo creo que primero hay que construir asentar una idea asentar un bloque y después cambiar determinadas piezas pero si hacen muchos cambios la gente duda de cómo hacerlo de qué no haces quién está ahora quién no está y yo creo que tiene que construir una columna vertebral que tiene que ser el portero los dos centrales el medio centro y el delantero eso tiene que ser algo fijo y luego acompañar al resto para ti desde fuera yo creo que tú te sorprenderías igual que todos los que estábamos después de ese partido con el Valladolid o no sé si te sorprendió o no es lo que quiero saber esa renovación de García Pimienta primero por la forma yo no sé si tú recuerdas algo si te parece bien o entiendes ha acertado esa forma de transmitirlo cómo se ha dado no sé qué opinión tienes de todo eso a mí me parece que es un gesto de refuerzo hacia el entrenador porque se ha hablado mucho de que si ya están pensando en cambio lo que están diciendo es no confío en ti te vas a quedar todo el año te lo demuestro aumentándote el tiempo pero yo creo que la forma en la que lo han hecho yo nunca lo había visto así tan rápido entre semanas sin darle el bombó que le tenían que dar es el entrenador de Sevilla de un club pentacampeón de Europa entonces creo que se puede hacer de otra manera pero creo que lo que han intentado es reforzar su imagen con respecto a medios de comunicación y a jugadores y dar un voto de confianza este es el entrenador que vamos a tener en los próximos años ¿y cómo crees que se lo toma el sevillismo? porque tú estás muy cerca de la gente ahora un poco también de esa parte a ver yo no tengo claro lo que dicen algunos que sea como un desafío un poco a la gente porque la gente no está muy convencida con García Pimiente decir oye este es mi entrenador y tal yo lo veo más como tú dices que el presidente dice oye tengo que reforzar la figura y es la manera pero claro Sevilla también trae la ristra económica de la que hablábamos antes con los finiquitos y con las historias y no está el Sevilla para regalar el dinero dice la gente ¿por qué? un año más ¿cómo recibe eso el sevillismo? ¿qué palpas tú hombre yo ahora mismo existe un descontento grandísimo por parte del sevillismo con la disputa que existe en la dirección del club tanto por todo el grupo por los familiares pero en especial con la familia del nido en la pelea entre el padre y el hijo eso al sevillismo no le gusta y fuera de Sevilla la imagen que damos no es buena entonces esa inestabilidad a la gente no le gusta y luego yo creo que hay una ahora mismo los focos están más en la dirección deportiva que en el entrenador ahora mismo los focos están en los fichajes que han traído el equipo que han construido nos gusta no nos gusta el otro día por ejemplo terminar el partido y que la gente se quedara demuestra que hay una una vinculación de los sevillistas al Sevilla porque después del partido que vimos que se queden allí que apoyen a los jugadores es evidente pero yo creo que los aficionados no están muy de acuerdo con la dirección deportiva pero también hay que saber algo la dirección deportiva contrata con respecto a lo que tiene para contratar o sea que todo tiene su estamos en una política de recortes y la contratación de jugadores sin dinero es muy complicada pero es verdad que yo dentro de eso yo hubiera apostado mucho más por el mercado nacional yo creo que la segunda división nuestra la liga Hypermotion es una liga en la que hay muchos jugadores muy interesantes a costo reducido y yo no me hubiera traído tantos jugadores del perfil africano del perfil inglés de que vengan de esa estructura yo creo que aquí en España tenemos jugadores en segunda división que son impresionantes y lo estamos viendo Villarreal con dos o tres jugadores siendo titulares que el año pasado estaban en segunda división Conde Comezaña el Alavés 3 existe ese jugador yo hubiera apostado por ese perfil porque es un perfil de garantía de competición de rendimiento y para la situación exacto entonces yo creo que Yuques y Aneachos para mi punto de vista no es para este momento de guerra para este momento de guerra son Héctor David Castedos todo ese perfil de jugadores que suben de segunda competición pero que tienen un hambre voraz por estar eso es mi opinión En ese sentido Pepe ¿qué valoración haces un poco desde la llegada de Víctor Horta hasta aquí? Es decir estamos de acuerdo en que está ese condicionante económico ¿no? ¿pero qué te está pareciendo? Ha habido aciertos y desaciertos yo creo que el primer desacierto que hace es el fichaje del entrenador el año pasado cuando se cargan a Mendilibar y traen a Alonso creo que ahí se comete un error porque ni siquiera le diste la plantilla al entrenador que nos había dado éxitos para que lo hiciera no se tuvo paciencia con Mendilibar creo que fue un error luego fue un acierto traer a Kike Sánchez Flores evidentemente fue un acierto no por el resultado sino porque es lo que demostró luego trabajar con una estructura de rebaja económica es muy difícil él tiene mucho conocimiento de liga inglesa de liga europea es interesante jugadores que han traído el año pasado no ha funcionado a nadie de este año este año vamos a ver quién funciona Eju que no me parece un mal fichaje Peque no me parece un mal fichaje poco más Samba quizá pero poco más no estoy viendo yo un rendimiento de jugadores fichados yo me hubiera ido por otro perfil de jugadores pero es una idea de trabajo es una idea de jugadores que no conoce nadie vienen aquí otra de jugadores como los que están en segunda división y que pueden rendir yo me iría a ese mercado Pepe ya por ir terminando con el bloque del Sevilla hemos ido un poco desde la plantilla entrenador dirección deportiva en los máximos mandatarios pronto junta de accionistas extraordinaria después llegar a otra junta de accionistas ya sabemos todo el tema judicial que hay pero yo te pregunto a Pepe Prieto como emblema del Sevilla como persona que conoce al club perfectamente que sufre el club que solución se le puede dar a esto que solución ves tú no sé si tiene que sentarse el padre con el hijo si hay que dejar un poco lo judicial no sé hombre yo tengo una frase que decía mi tía muchas veces que los problemas de los demás que bien los arreglo yo es fácil arreglarlo es muy complicado es muy complicado porque hay una disputa familiar y económica o sea aquí al final parece que nos nos equivocamos mucho aquí hay una cuestión económica aquí todo el mundo está intentando entrar en el club porque el club los que están en el club tienen sueldos porque los que están en el club tienen control sobre ventas y compras porque tienen publicidad porque tienen notoriedad porque además controlan sus acciones y si lo hacen bien mejoran sus acciones y sus dividendos esto es una cuestión económica entonces lógicamente cada uno defiende su economía y sus necesidades y lo que quieren hacer con su dinero invertido porque al final no nos olvidemos que ellos invirtieron en el club ahora los de fuera ¿qué nos parece? pues que todas las luchas lo que están haciendo es dividir al club dividir generar una imagen negativa del club que haya miedo en la toma de decisiones porque me van a criticar yo a mí me gustaría que hubiera paz me gustaría que tuvieran un periodo de acuerdos entre ellos de tiempos que entrara uno que saliera otro lo que fuere pero que dejaran trabajar a la gente porque al final esta guerra constante debilita mucho a la imagen del Sevilla fíjate que yo estaba en la despedida de Ocampo y veía a uno hace poco menos de un año y medio en la Europa League que ya con Mendy Libar no nos engañemos fue un poco milagro porque ya el club venía arrastrando ya venía arrastrando esa situación pero es que ve uno lo que era el club hace dos años dos años y medio y lo que es ahora es que no encuentra una explicación para esa caída sí, bueno existe primero la forma que tenía el Sevilla y he trabajado durante todos estos años era un digamos que es una ecuación matemática que pasa porque el equipo esté en Champions o esté en Europa League ese dinero se invierte en jugadores esos jugadores luego se venden a un precio que sea adecuado en el momento que una de las piezas te falla que es el no estar en Europa se te cae el negocio y luego ha habido algo que ha sido bajo mi punto de vista muy negativo que ha lastrado económicamente el club que ha sido las dos indemnizaciones de los entrenadores en las salidas al final es que puede ser que estemos hablando de 50 millones de euros entonces claro con dos indemnizaciones por mala decisión de los directores deportivos de contratar entrenadores que al final tienes que echar con contratos muy largos estamos hablando de mucha pasta y cuando te encuentras con un balance económico en casa al final tienes que recortar o sea tienes que cortar en el supermercado tienes que cortar en la compra de salir por la noche tienes que en los paquetes de internet que tengas tienes que recortar porque no te da entonces esa ecuación matemática que tenían cuando han tenido déficit de venta y no han entrado en Europa se les ha caído el castillo de naipes y ahora tienen que buscar otro modelo que sea funcional y que sea eficiente y que sea sostenible y ahí es donde donde tienen que encontrarlo que va a ser muy complicado la última Pepe ¿a qué te agarras? o sea ¿a qué se agarra? el sevillista no sé si algo que te ilusione si dices mira me agarro a la afición porque la he visto y la he visto dando la cara a pesar de toda la situación que hay yo el otro día me quedé yo he sentido que la afición del Sevilla en algún momento ha estado muy dormida yo recuerdo nosotros estar sextos en la liga no entran al UEFA y casi nos matan y no significa que estaba bien hecho sino que te apretaban yo ahora he visto a la afición del Sevilla muy dormida durante el último año pero el otro día contra el Valladolid me gustó mucho que la gente valorara la victoria como importante porque eso demuestra que el aficionado no es tonto y que percibe que el equipo este año va a sufrir mucho me agarro a la afición me agarro a me agarro a lo que es la entidad del Sevilla por encima de todo el Sevilla es muy grande y luego me agarro a Isaac Romero me agarro a Juanlu me agarro a Nilan me agarro a Badé me agarro a a algunos jugadores que creo que nos pueden dar muchas alegrías me agarro a la cantera del Sevilla creo que al final tendrá que hacer una apuesta vemos como imagen el Barcelona que apostando por los jóvenes se pueden hacer cosas y creo que hay que darle una oportunidad a los chicos jóvenes que están trabajando con Jesús Galván maravillosamente y hay que darles oportunidad y hay que buscarles espacio y tenemos que pero este este club no va no va no va a caer tan fácilmente fíjate que no quería se me olvidara porque dentro de poquitos días hay un derbi ¿cómo ves el derbi? o sea es decir hay algunos que dicen en un derbi digamos con los con los datos que arrastramos de las últimas temporadas el Sevilla siempre es favorito pero el Betis la situación deportiva es otra ¿quién le da el favoritismo este año? el favorito es el Betis lógicamente evidentemente su equipo está mejor confeccionado está jugando mejor no está teniendo tantos resultados pero es un equipo muy sólido entonces el favorito es el Betis les cuesta ganarnos en el campo del Sevilla eso va a favor del Sevilla ¿qué tiene a favor del Sevilla? locales que al Betis cuando viene le cuesta que si que el equipo va a percibir la presión de la gente porque esa semana les van a apretar y ese campo aprieta mucho y te lleva en volandas en algunos casos y que recuperemos a los jugadores importantes pero si yo tuviera que dar un favorito ahora mismo doy un 60-40 al Betis lo que pasa es que ese 40 el Sevilla siempre le saca mucho rendimiento claro es que es lo que decíamos lo que arrastra la línea de los derbis eso puede ser un punto de inflexión ese día es decir hay un parón después la situación en la que está el Sevilla lo que tú dices la gente va a apretar porque es un derbi si el equipo lo gana te da una espalda ves que pueda cambiar algo oye o decir oye esto puede ser un punto de inflexión para arriba o por el contrario con la presión que hay tres días después una junta de accionistas si cae el equipo esto puede explotar nosotros ahora tenemos dos partidos el atleti y el derbi después si tú pierdes los dos estás en crisis es que es evidente que se ha ganado dos partidos sufriendo mucho si pierdes los dos y contra el derbi vas a estar en crisis deportiva y después hay un parón como tú dices si le ganas al Betis eso ayuda mucho eso es como una buena aspirina si le gana al Betis todo el mundo está más tranquilo desde el entrenador director deportivo presidente junta directiva todo el mundo está más directivo se afrontan las cosas de un lugar diferente pero como se pierda va a ser complicado es que este año vamos a estar luchando en la línea de de flotación de un barco que medio se hunde medio puede sobrevivir va a ser un año muy interesante para los periodistas va a ser muy interesante para los aficionados va a ser muy complicado para los que los que sufrimos mucho va a ser muy difícil vamos a tener vamos a tener cositas de contar Pepe Prieto muchísimas gracias muchas gracias a vosotros por venir y que haya muchísima suerte este año con el baloncio de Sevilla que es lo que nos interesa sabéis que el baloncio de Sevilla es vuestra casa que nos tenéis para lo que queréis que vamos a intentar que esto tire para adelante que estas niñas y estas mujeres y estas tías se lo merecen y que vengan a vernos y que se hagan abonados ahí estaban con pronóstico para el gran derbi para el que quedan muy poquitos días interesantísima la charla con Pepe Prieto y también por supuesto estaremos muy pendientes de ese baloncesto Sevilla llevando el baloncesto femenino sevillano a lo más alto y hasta aquí hemos llegado en este grado 101 ya saben semana que viene tienen dos citas muy importantes una especial grado 101 post derbi el lunes y el próximo miércoles con la junta de accionistas del Sevilla Fútbol Club en fin que vamos a pedir muchas gracias por acompañarnos un lunes más hasta la semana que viene